Extra, 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 Extra Noel Dana Sofía Alejandra y Oliver Escapan de Serbia Castigado por un gran tiempo Y también como te atreves a castigar a los Luquiteok Eso es todo Estás castigado por 373-836-588-696-970807080437 Hey, no eres mi padre Hice ese video porque me gusta tanto Usted es una persona horrible Espera, eres Ivo y Facundo TV Conozco a Facundo TV Así que lo voy a llamar ahora mismo Bueno, voy a seguir castigando gente al azar Ivo y Facundo TV entro a un shopping Bebé Llorón ¿Cómo te atreves a llorar en todo el shopping? Eso es todo Estás castigado por un gran tiempo Estás castigado por 38,374,649,293,639 Señor ¿Cómo te atreves a castigar a mi hijillo? Mi hijillo tiene 2 años y por eso es tolerando Lo siento Mi español no es bueno Y Lu Facundo TV fue al Burger King Oscar, ¿cómo te atreves a comer una whooper en Burger King? Estás castigado por 1970 días Eres egoísta Estás loco, Ivo y Facundo TV ¿Cómo te atreves a castigar gente al azar? Eres un ridículo Estás castigado por 3 semanas WAH 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 membre EFTC ZACIGANDO DE heart